Los internos de la cárcel de Villavicencio ascienden por contagios a 186 casos el día de hoy, pero en lugar de mejorar las condiciones de los reclusos, han ido empeorando. Carlos Cárdenas. Mabel, Noticias Uno recibió hoy dos videos que demuestran la cercanía extrema entre un contagiado y otros presos, y el estrecho espacio en que están algunos adultos mayores. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, informó esta tarde que el número de contagiados de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio ascendió a 186. Hoy, internos de ese centro penitenciario grabaron este video denunciando que algunos de los presos que presentan síntomas de coronavirus en ese establecimiento no han sido aislados y permanecen en sus alojamientos con otros que aparentemente están sanos. ¿Y hay un interno que le hicieron la prueba al COVID-19 hace ocho días? Fiebre, escalofrío, pulmones, dolor de cabeza. El interno convive con otros siete en una celda, sin el aislamiento recomendado de dos metros entre cada persona. Tenemos dolor de cabeza, fiebre, nos hemos perdido el olfato, entonces somos el dolor de la fecha también. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, papá! ¡Fuerza que Dios no va a salvarme! La cárcel de Villavicencio, que originalmente tuvo cubo para cerca de 900 internos, tiene hoy 1,776 privados de la libertad. Ya fallecieron tres por COVID-19 y otros que fueron trasladados parecen haber llevado consigo el contagio a otras prisiones. Esta misma tarde, internos del pabellón Colombia pidieron medidas urgentes para su protección, luego que se tomara la decisión de agrupar a 39 adultos mayores en un pequeño recinto, supuestamente para evitar que se contagien. Esta mañana ya salimos a desayunar normalmente al patio y de un momento a otro se volvió el guardia que tenía que encerrarnos porque nos iban a dejar en cuarentena. ¿Se albergan cuantos adultos mayores? Hártica hay 39. La mayoría de estos internos padecen enfermedades que los hacen vulnerables al COVID-19. Siendo hoy el día 26 de abril a las 2 y 41 en el establecimiento de Villavicencio Meta, Pabellón Colombia, son personas con insuficiencias renales, son internos con diabéticos, cáncer, hipertensos. Estos internos son de mayor vulnerabilidad. En la cárcel La Esperanza de Guaduas, Cundinamarca, guardianes del INPEC temen contagiarse. Hasta el momento no tenemos elementos de protección personal adecuados para el caso COVID-19 presente un solo caso en el establecimiento. Por lo anterior le solicitamos a la ARL positiva, a la USPEC, a las alcaldías y a la gobernación que hagan presencia. En ese sitio y por momentos es interrumpido el servicio de agua y por eso no pueden cumplir los protocolos de limpieza de manos y desinfección.